Ya me enteré que fuiste tú la que subió el primer video a internet. ¿Cómo crees que fue Dana? Mi papá sí tiene razón. A mí me repurga tener derrimada la cusca de Mariluz. ¿Qué no ves que la pobre anda muy mal? Siempre pensé que cuando me enamorara lo daría todo. Todo. Es mamá y yo estamos mejor que nunca. ¿Entonces ya no se van a divorciar? Soy Renata Sánchez Vidal. ¿Y qué buscas aquí? Soy bióloga molecular y vine a dejarle mi currículum y hablar un poco de mí. Yo no recibo a nadie sin cita. Acepté por esta vez, pero te hacen pasar a media junta. ¿Qué les pasa? No sé a quién le va a ir peor, a Mari, a Teresa o a ti. Sí, prefiere puedo esperar afuera sin ningún problema. Si ya estás aquí, ven acá. Ya interrumpiste. Habla y sé directa. Y te advierto que yo no soy la de recursos humanos, ¿eh? ¿Sí ubicas? Sé perfectamente quién es usted, licenciado Mascaro. Pensé que en lugar de solo dejar mi currículum, pues sería mejor presentarme, platicar un poco. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué te interesa? Biogenelab es la empresa líder del sector y yo como investigadora. Quiero proponerle a sus laboratorios desarrollar un kit de ADN que es... es diferente a todos.